para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Oye, voy por algo de tomar. ¿Quieres algo? Voy por un café. Bueno, una aromática. Oye, pues que ahorita trabajando como en este tema de los niños, la verdad me he encontrado con unas cosas que definitivamente lo marcan a uno. Claro, claro, Laurita, yo sé. Yo solo sé. Por ejemplo, estuve investigando una historia de un niño del campo. No te imaginas. No, pero ¿y qué? Cuéntame. Bueno, pues es que no es precisamente eso lo que te quiero contar, sino otra cosa. Está como rara, Laurita. ¿Qué pasa? No, 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 no. Es que la verdad me parece increíble que a los niños le pasen tantas cosas y nosotros no podamos protegerlos, ¿sí? Y siento que hay cosas que no deberíamos denunciar en el programa. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues, Kale, porque, no sé, siento que si lo denunciamos lo que estamos haciendo es mostrarle a la gente que le hace daño a los niños cómo lo pueden hacer. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. En cambio, deberíamos mostrar cosas para que ellos tomen el buen ejemplo de cómo podemos proteger a los niños. Yo te entiendo, pero ¿cómo hacemos eso sin denunciar el peligro? Ese es el asunto, ¿cómo? ¿Qué hubo, Capi? Sí, 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 señora, aquí estamos en la emisora, estamos de turno. ¿Cómo? Claro, no, 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 ya salimos para allá. Nosotros ya, no, Capi, ya salimos para allá. ¿Dónde es que es la vaina? Listo, listo, listo. Sí, 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 yo sé, yo sé dónde es. Vale, gracias. ¿Qué pasó? El Capi que agarró un abusador y que la gente casi lo mata a golpe. Bueno, pero dijimos que nosotros íbamos a tratar los temas de los niños y que Felipe y Andrea se iban a encargar del resto. Por eso, es que todo esto pasó por una niña. Un hecho que acapara la atención de las autoridades acaba de pasar cerca al Parque La Esperanza. Un hombre ha sido detenido por la policía y será llevado de inmediato a un centro de salud ya que se encuentra gravemente herido. Por otro lado, el hombre, el papá de la niña, será puesto bajo un juez de garantía quien decidirá si se quedará en libertad o será puesto bajo reclusión. Yo soy Laura Guzmán, reportando para tu voz Estéreo Juventud en Sintonía. Corta. Listo, Laurita. Que se muera, Carolina, que se muera. No me importa nada con ese muerto. No me importa. ¡Cállese, cállese! No me importa. ¿Carolina? Señora, señora, qué pena. Mucho gusto, mi nombre es Laura Guzmán. Sí, yo sé quién es usted. Yo sé que no es un buen momento, pero le quiero dejar mi tarjeta en caso de que quiera hablar y nos quiera contar qué fue lo que pasó. Sí, gracias. Me gustaría hablarte de lo que pasó. Gracias. Disculpe. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. 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 Laurita, yo voy arrancando para la clínica, a ver qué pasó con este señor. Listo. ¿De verdad importa tanto un tipo como esos? Pues, a ver, claro, yo sé que está pasando por un momento difícil, pero es que este señor también hace parte de la noticia y los oyentes van a querer escuchar qué ha pasado. Bueno, pues, sí, mejor que todo el mundo se entere que es un abusador. Bueno, yo las dejo, pues, voy. Cualquier cosa te llamo. Sí, claro. Chao. Chao, Caro. Hasta luego. ¿Lista, Caro? Sí. Bueno, empezamos. Siéntate. Voy a grabar la entrevista, bueno, Caro. Ok. Entonces, empieza contándome cómo empezó todo. Bueno, no, no sé, supongo que tengo que empezar contando que, que cuando uno manda a los niños al colegio, jamás se va a imaginar qué van a pasar por, por cosas como esta. Nosotros cuidamos siempre mucho a Salomé. Ella es una niña muy consentida. ¿Ya empezó? Ya casi. Bueno, a ver, a ver, a ver, mi amor, tú te vas a dormir porque mañana tienes colegio. Ay, papi, no tengo sueño. Además, mañana me levanto temprano, te lo prometo. Ay, sí, mi amor, déjala, ¿sí? La última vez porque mañana Salomé se va a seguir acostando temprana, ¿cierto? Sí, papi. ¿Sí? Definitivamente yo en esta casa no tengo ni voz ni voto, ¿no? Mi amor, sí lo tienes, pero en esta ocasión somos dos y nosotras ganamos. Yo no sé, Carolina. A mí no me gusta que la niña esté viendo ese tipo de programas hasta ahora. Ay, papi, porfa, es que la novela está muy buena, ¿sí? Papi, porfa, 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 papá, te quiero mucho, papi. Bueno, está bien, está bien, la última vez. Sí, la última vez. La última vez. Estas vacaciones la pasamos más rico en la casa de mis abuelos y es una finja grandota de tierra caliente. Más rico. Ay, qué bien, pero yo fui al mar. Ay. ¿Con quién? Con mis papás. Qué envidia. ¿Quién le dijo a mis papás? Pues que me gusta ir a la finca de mis abuelos, pero que quiero ir al mar. Ay, sí, mi papá me lleva. ¿Qué? No lo hice. No lo hice. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Chicos, ¿cómo están? Bien. Bueno, mucho gusto. Yo soy Pablo Martínez, su profesor de español de este año, ¿y qué más les puedo contar? Que ojalá nos vaya muy bien, ¿no? ¿Qué lindo. Bien. Comencemos. Ay, oye, ¿tú sí? Me enamoré. Profe, profe, profe Hola, Solomé, ¿cómo estás? Quería pedirle un favor Cuéntame, ¿en qué te puedo colaborar? Lo que pasa es que... ¿Pasa algo? Sí, no Bueno, mejor dicho Lo que pasa es que yo estoy leyendo un libro Pero se lo presté a mi novio y no me lo ha devuelto ¿Novio? Sí Solomé, ¿tú no crees que eres muy pequeña para tener novio? Exnovio, profe Lo que pasa es que ya terminamos Ya no tengo novio Bueno, bueno, bueno Cuéntame, ¿en qué te puedo colaborar? ¿Será que usted me puede prestar algún libro O recomendar algún libro para leer? Claro, claro que sí Yo te puedo recomendar varios libros De hecho, este año vamos a leer muchísimo Pero ¿sabes qué? En los títulos de los libros te los voy a dar en clase, ¿listo? Ah, bueno, profe ¿Ya? ¿Sobre todo? Vale, bravo Eh, profe, 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 profe Lo que pasa es que yo tengo una amiga Que tiene un profesor que le da clases en la casa Sí Y le da matemáticas Pero yo en matemáticas soy muy buena Mi problema es español O sea, ¿quedas clases personalizadas? Sí Sí, claro, yo te puedo colaborar con eso, ¿listo? Pero vamos a ver primero cómo evolucionas en las clases Si necesitas algún refuerzo en alguna parte de la clase Y si es así, pues yo hablo con tus papás, ¿bien? Vale Y ahí cuadramos, ¿listo? Listo, profe Vale, chao, que estés bien Eh, profe Cuéntame Eh, que tenga un lindo día Gracias, Salomé Lo mismo, cuídate, chao Mami Sí Cuando conociste a papá, ¿cómo te enteraste de que era el amor de tu vida? Mi amor, apenas lo vi, lo supe ¿Te enamoraste de una? Sí Es que tu papá era muy lindo Era muy guapo Tenía una carita así toda finita Los brazos gruesos Y lo más importante es que me trató como una princesa ¿Y qué le pasó? ¿A quién? A mi papá, porque ahora está muy feíto Ay, te lo voy Mentiras, mami Es que antes era más lindo Sí, es verdad Bueno, ¿y tú por qué me estás preguntando todo eso? No, mami, por nada Salomé Ay, mami Dime Es que hay alguien que me gusta del colegio Ah, sí Tú estás muy chiquita, Salomé Todavía eres una niña, ¿no? Ay, mami, no seas aburrida, ¿sí? Yo ya soy grande Bueno, está bien Yo no te voy a preguntar nada más Pero me tienes que decir quién es el niño Nadie, mami Nadie Salomé ¿Cómo se llama? Está bien Pablo ¿Pablo? ¿Y cómo es Pablo? Cuéntame Ten, Karo Gracias Karo, si de verdad estás muy mal Podemos hablar después Dejamos esta entrevista para después No, no, tranquila Yo prefiero hablar de una vez Ya estoy acá Listo ¿Y dónde estaba su compañero? Él sigue en la clínica Todavía no tiene noticias Yo no sé qué pensar, Laura Por momentos quiero que ese tipo se recupere Por otros momentos, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque si muere Nunca va a pagar lo que le hizo a mi hija La muerte es una salida fácil Para personas como esas Pero si no ¿Usted se imagina Un tipo por ahí Suelto? Ese tipo es un peligro ¿Se imagina dónde se llegue a escapar? Sí, Karo Pero pues a ver Una cosa es la justicia Y otra es Es la venganza Y tú sabes que la venganza A veces nos puede confundir un poco Y Laura, yo no sé En qué momento pasó todo esto Yo creo que no vas a querer Escuchar lo que yo pienso Sí Sí quiero escuchar Pues Karo Tu hija siempre intentó decirte Que se había enamorado del profesor No No Salomé me dijo Que se había enamorado De alguien del colegio Yo me imaginé Que era alguien Que tenía a su misma edad Un niño Tampoco quise presionarla Simplemente dejé Que ella me contara Lo que me quería contar Y ya No entiendo O sea que La niña se enamoró De la persona Que se aprovechó de ella De un desgracia ¿Y qué pasó con las clases? Él empezó a ir a la casa Caballero Muy bien Muy bien Muy bien Señorita Mariana González Yo Mariana Muy bien Hay que trabajar sobre las tiles Nada más Pero el resto Muy buen examen Te felicito Ok Gracias, profe Dale Falta ¿Quién me falta? Salomé Cortés Sí, profe Salo Muy bien Felicidades Qué buen examen Es muy inteligente A todas estas Yo creo que tú no necesitas profesor No, no, no Creo que no necesites Cualquier cosa que veamos Como que toque trabajar Pues lo hacemos aquí en clase No te preocupes Ok, gracias Bueno Camilo Contreras Camilo, ¿qué es esto? No, pues, Camilo Juana Salcedo ¿Qué tal? Yo es que para que se sintiera orgullosa de mí Me puse a hacer bien el examen Y resulta que ya no necesito clases en la casa Salo, pero es que tú ¿Para qué quieres que el profesor vaya a tu casa? Ay, pues, para pasar más tiempo con él Además, quiero que sea mi novio ¿Cómo? Sí Es que no lo has visto Es como de un cuento de hadas ¿Eres un príncipe y yo soy princesa? Voy a ir al colegio de la niña ¿Pasó algo? Pues, me salió ahora con que está enamorada ¿Enamorada? Ajá Carolina, por favor, si ella es una niña Ay, pues, sí, pero es mejor saber de quién, quién es, todo, ¿no? ¿Sabes que sí? Porque yo no voy a permitir que nadie intente sobrepasarse con ella A ver, Leonardo, cálmate Seguramente está enamorada de un niño de la misma edad de ella, y ya Sí, seguramente Pero es que nosotros no sabemos cómo crían a esos mocosos Leonardo ¿Qué? No te pongas celoso Yo pregunto y ya está No, no es que esté celoso Es que es mi hija y me preocupa Es más, yo voy a ir contigo Ah, no, 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 señor ¿Por qué no? Porque nosotros no vamos a ir a avergonzar a la niña con reclamos Simplemente yo me invento una excusa Voy al colegio Pregunto todo y sabemos y ya está Ahora lo que falta es que lo traiga a la casa, ¿cierto? Y lo presente Y después diga que se va de paseo con el novio Y a la semana nos salga como Papá, estoy embarazada Qué belleza Ay, Leonardo, por Dios Para eso falta mucho A ver, ¿qué puede pasar con un amor de niños? Es inocente, es tierno Nosotros somos los que ponemos maldad Pero no pasa nada Yo averiguo todo y ya está ¿Sí? Sí, claro ¿Sabes por qué pasa eso? Por dejarla ver esos programitas Que a ella le gustan y que son para adultos ¿Cuántas veces les dije que no me gustaba Que vieras las novelas, ah? ¿Cuántas veces? Pero no Ellas no hacen caso ¿Sabes qué? Eso es decisión tuya Sí Tú verás ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Es la mejor de la clase, la felicito. Muchas gracias, sí, si no, era la taja abuela. Bueno, hablando de eso, aprovecho que usted está aquí. Le muestro esto, mire. Esta niña... De hecho, le confié a su profesor que por esto vine al colegio. Salomé me dijo que estaba enamorada y yo necesito saber de quién. Y obviamente sin que ella sepa porque no quiero que piense que tiene una mamá obsesiva. Entiendo, entiendo perfectamente. ¿Usted sabe de pronto si Salomé está enamorada de alguien? No, no tengo la menor idea, señora, no. Bueno, sí, igual, yo sé que los niños son muy tímidos con el tema. Sin embargo, yo le recomiendo que si usted sabe algo, por favor, me diga. Tengo que tener cuidado. Es muy tierno todo esto, pero... Sí, sí, sí. La entiendo perfectamente. Qué pena, tengo que dejarla, señora Carolina. Un gusto, gracias. Que esté bien. Mi amor, hoy estuve en tu colegio. Y tu profesor me entregó esto. ¿Cómo así? Sí, no sé, la encontró y me la devolvió. Supongo que la dejaste por ahí. ¿Y qué más te dijo? Nada, solo eso. ¿Por qué? Mami, no quiero que te metas en mis cosas, esto es mío, no es tuyo. Pero, Salomé... No me hables. El emisor, el... Esto es para usted. ¿Cómo? ¿Por qué se la entregó a mi mamá? Salomé, eh... ¿Por qué? Salomé, primero que todo, yo creo que estamos en otro plan, estás equivocada. Yo algo que no entiendo. ¿Cómo así que esto es para mí? Aquí dice te amo. ¿Qué no entiende? ¿Usted no sabe leer? Ah, ¿verdad? Usted es el profesor de español. Debería saber leer. Salomé, Salomé, no, no, las cosas no son así. Simplemente que tú eres una niña. Yo soy tu profesor, yo soy adulto, tú eres mi alumna. Que yo no soy una niña, yo ya soy grande. Y a mí no me importa que usted sea mi profesor. Esto era para usted, no era para mi mamá. Salomé, voy a hablar con tus papás. Que no. Sí, me toca, me toca porque esto no es normal. Ay, no, por favor. No, 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 es que esto no puede seguir así. Mira que lo que tú estás haciendo me puede traer problemas. Ay, no, por favor, se lo suplico. ¿Por qué? Porque, porque si usted le dice a mi papá, él me pega y me pega muy duro. Además, yo no fui, usted no fue el que se enamoró, yo fui la que me enamoré. Además, ellos no tienen nada que ver en esto. Y fue ahí cuando, cuando la niña le pidió que no nos dijera nada. Entonces, el tipo de este entendió que tenía el camino libre. Y que podía aprovecharse de la niña. Claro, porque él ya sabía que, que la niña estaba enamorada de él y quería mantener el secreto. Ay, Laura, yo no sé. Yo no sé este tipo por qué se metió con mi niña. Ella apenas es una niña. ¿Por qué a ella? Tengo novio. Ay, no, qué asco. ¿Por qué? Ay, porque los niños son todos cochinos, se la pasan jugando fútbol, todos sudados. Ay, ¿tú has visto cuando meten las manos en el lodo? Ay, es que mi novio no es un niño. Entonces, es grande. Sí, claro. ¿De dónde vas a sacar un novio grande? ¿Y de dónde más? Pues, el profe español. Y hasta tuvimos nuestra primera pelea y todo. No te creo. Ay, si para el amor no hay edad. Mami. Dime, mi amor. ¿Te molesta que tenga novio? ¿Cómo así? Sí, que sí puedo tener novio. Pues, mi amor, no sé. ¿Quién es? El del colegio. Ah. Bueno, pues, no sé qué decirte. Supongo que sí. Pero yo lo tengo que conocer. Me lo tienes que presentar. Sí, mami, luego te lo presento. ¿Y por qué luego? Porque leí en una revista que una mujer no tiene que llevar a todos los novios a la casa. Solo los que saben que nos van a durar. A ver, Salomé. ¿Y tú de dónde sacaste esas revistas? No, señora. Tú me lo tienes que presentar o si no, no te doy ningún permiso, ¿viste? Ya te dije que luego. ¡Salomé! ¡Salomé! Trescientos dos. Dime, Mariana. Profe, ¿usted sabía que el año pasado echaron a un profesor del colegio de mis hermanos porque decían que tenía una novia en once? No, no, no sabía eso. Pero ¿por qué me preguntas eso? Porque eso no está bien. No, obvio que eso no está bien, claro que no. Entonces, ¿sí sabe por qué se pone a tener novias en el colegio? ¿Cómo? Sí, señor. Y si no le termina, yo mismo le digo a la rectora que usted anda en esas. Un momento, Mariana, ¿por qué me está diciendo eso? Porque sí. ¿Y ya? Carolina, ¿cómo así que con novio? Eso a mí no me gusta. ¿Es alguien del colegio? Sí, pero es que así como puede ser un compañero en el jardín, puede ser un guaymarón de esos de once, ¿ah? Carolina, necesito que averigüe bien quién es ese dichoso novio. Bueno, sí, pero ¿cómo? ¿No es que la niña no me quiere decir nada? ¿Cómo averiguó? Pues, no sé. Pregunté a las amigas, ¿no? ¿No se supone que entre mujeres se encuentran todo? Ay, tan bono todo. No. Carolina, en serio. Averigua bien, por favor, y averigua todo. Bueno, sí, sí, está bien, come. Yo averiguo, tranquilo. Bueno, entonces sigamos. Hola, ¿cómo te fue? Mal. ¿Por qué? Es que ese tipo está muy mal. Se lo merecen. Pero, Caro, ¿cómo vas a decir eso? Tú no ves que si ese man se muere, tu esposo podría estar pagando cárcel fácilmente por homicidio. No, mi esposo lo único que hizo fue defender la dignidad de mi hija, nada más. Caro, pero es que hay una ley de por medio. Y ahí si no hay nada, ni nadie que lo pueda sacar de eso. Qué pena, pero es que usted no es abogado. Pues, realmente yo no soy el enemigo aquí, Carolina. Yo te estoy contando lo que pasó. Yo sé, lo siento, perdón. Tranquila, yo sé que debe ser difícil. Oye, Caro, ¿tú quisieras que nosotros te ayudáramos a conseguir un abogado? Sí. Bueno, entonces sigamos. Yo sé que esto es muy difícil, Caro, pero entre más rápido terminemos la entrevista, más rápido te podemos ayudar. Está bien. Sí. Entonces íbamos en que tu esposo te pidió el favor de que averiguaras quién era el novio y la niña. Tú lo hiciste. Todo esto es culpa mía, Laura. Yo soy la única culpable aquí. Pablo. ¿Salomé? ¿Qué es esto? ¿Un regalo por ser tan lindo? Salomé. Dime. Salomé. Mira, toma, no puedo recibirte esto. ¿Por qué si es un regalo? Sí, yo sé, pero no puedo y voy a hablar con tus papás. ¿Por qué si yo no estoy diciendo nada malo? Es lo que debo hacer Salomé. Pues, si usted habla con mis papás, yo le digo que usted me dio besos. ¿Qué? Sí. Aquí todo el mundo sabe que usted y yo somos novios. ¿Y qué más hacen los novios? Salomé, ¿te estás escuchando? ¿Y usted, profe, me está escuchando a mí? Salomé, lo que acabas de decir es muy grave. Y me puedes meter en problemas. Pablo, no peleemos. Seamos novios, ¿qué le cuesta? Porque eres una niña, Salomé. Pablo, ¿qué estás haciendo? Es que ni siquiera tengo que estarte explicando el porqué de las cosas. Que yo no soy una niña, ya soy grande. Mira, Salomé, creo que no estás entendiendo. Yo no voy a hablar con tus papás porque me puedo arriesgar. Pero lo que acabas de decir es muy grave. Y prefiero no seguir siendo tu profesor. Pues, ¿me cambio de curso? No, creo que no me estás entendiendo. De verdad, esto es muy grave. Prefiero renunciar. ¡Profe! ¡Profe, no! ¡Venga, Pablo! ¿Ya va a empezar? Mi amor, mañana tienes colegio y tu papá no quiere que sigas viendo esa novela. Pero, mamá... Mi amor, tu papá dijo que no. Pero, mami, yo voy bien en el colegio. No, no tengo sueño. Además, mañana me levanto temprano, ¿sí? Está muy buena la novela, mamá. Por favor, a dormir. Papi, por favor. Ya casi es el final. ¿No me van a dejar de terminar de verla? No, mi amor. A dormir. Pero, mamá... Salomé, ve a dormir. No, mi amor. 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 Vamos a seguir. ¿Por qué le dijiste eso? Eso vi, y a la muchacha le funcionó. El man le dice que sí, y ya. ¿Cómo? Sí, eso vi, y también vi que el man se da cuenta que ella es el amor de su vida, y se hacen novios, y son felices para siempre. Pero lo que pasa en televisión es de mentiras, eso no es de verdad. Pues, para mí es verdad, mi mamá me dice que sí. Ay, Ayetu, yo prefiero jugar que ver esas cosas que tú ves. Qué aburrida, pero te entiendo, tú todavía eres una niña, en cambio yo ya soy grande. Pero, ¿no es peligroso que el profesor sea el novio de una niña? Sí, él me dijo que era muy peligroso, pero también me dijo que si iba a la cárcel, que lo esperara que saliera. ¿Cómo así? Sí, sí, eso vino en una película, y el man cuando sale, ellos se casan y viven felices para siempre. Ay, eso solo pasa en películas, pero las películas las sacan de la vida real. Pues, cuando yo veo televisión con mis papás, ni me dejan ver esas novelas y películas que tú ves, y si me las dejan ver, me las explican, por eso no me gustan. Pues, eso eres tú, que todavía eres una niña, en cambio yo ya soy grande. ¿No ves que me voy a casar? ¿Será que vamos a tener clase hoy? Pues, mi novio no me dijo que no iba a venir. ¡Uy, gas! Diz que novio. Buenos días, niños. Soy Amanda Cárdenas, su nueva profesora de español. ¿Y el profesor Pablo? Él tuvo que irse del colegio. Y yo soy su nueva profesora. No, no se puede oír. Pues, renunció. Pero hasta mejor. No me gustan esos profesores que se enamoran de sus alumnos. Es mi novio. ¿Y? Ay, ¿dónde está? Ay, yo no sé. Ay, no, no me puede dejar así. Ay, Salo, está bien, se fue. No, él tenía que quererme. ¿Y por qué? Porque así tenía que pasar. Porque así es que tú lo ves en televisión, pero es que no es verdad. Era mi novio. Salo, ¿te diste besos con él? ¿Usted qué cree? Es mi novio. ¿Y a dónde iba? A buscarlo. Mi amor, ¿la niña está bien? ¿Por qué? Pues, no sé, es que no ha venido a pedir permiso para ver su novela y... ¿Qué está haciendo? No, ni idea. Salo, ¿estás bien? Sí, ma, me voy a dormir. Hasta mañana. Hasta mañana, mi amor. Muy raro, ¿no? Seguro tiene sueño o se cansó de estar pidiendo permiso para ver la novela, ¿no? Pues, sí, bueno, mejor, ¿no? Pues, sí. Mi amor, ¿será que tú mañana puedes ir al colegio y pedir una semanita de plazo más para pagar la pensión? Mira, es que este mes no me alcanzó. Leo. Es una semana, no pasa nada. ¿Seguro es una semana? Sí, es una semana. Ve y me cuentas qué dicen, ¿sí? Es buena. Señora Carolina. Mariana, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué no has vuelto a la casa? Es que no he vuelto a hacer tareas con Salo. ¿Y eso? Ay, es que se le ha pasado hablando del novio y no hace tareas. ¿Tú sabes quién es el novio, Salomé? Sí, el profesor de español. Bueno, el que se fue porque ya no está. ¿Cómo? ¿El profesor? Y ahí fue cuando, cuando entendí que mi, que mi hija se creía la novia de un profesor. Y fue cuando este tipo se aprovechó de ella. Y no entiendo por qué, si mi hija es una niña. Pero me imagino que hablaste con las directivas del colegio de una vez. Sí, claro. Y todos quedaron igual de sorprendidos. Esto explica por qué este tipo renunció. Porque la rectora me dijo que le habían ofrecido aumento y él aún así se quiso ir. Claro, le tocaba escapar. Sí. Pero no pudo. Exacto, no pudo. Porque me dieron los datos de dónde lo podía ubicar. Y pues por poco se nos escapa porque él sabía que lo estábamos buscando. Bueno, yo creo que es hora de ir al colegio, hablar. Sí, sí, me parece muy buena idea, Caleb. Pero acuérdate que yo no puedo ir. Tenemos la reunión con el jefe. Ay, se me había olvidado esa vaina, Laura. Bueno, hagamos una cosa. Ve a la reunión con el jefe, me cubre con él. Y yo me voy con Carolina para el colegio. Invéntate algo. De una. Bueno. Bueno, vamos. Gracias. Ya nos vemos. Chao, vale. Chao. Chao. Este es acá. Acá, cierra, acá, cierra, acá. Cierra, acá. Hasta que por fin lo encuentro. Hasta que por fin lo encuentro. No, señor, espérense un momento. ¿Se va a la ciudad o qué? No, señor, espérense un momento. Yo creo que es un malentendido. Claro, un malentendido. Usted es un violador. ¿Cómo que es un violador? Usted es un violador. ¡Usted se metió con mi hija! Cálmese, señor. Sí, cálmese. ¡Se metió con mi hija! Mátelo, mándelo, mándelo. ¿Ahora sí está? ¡Maldito! 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 ¿Qué le pasa? ¡Maldito! ¡Maldito! Carolina, dígale a la niña que ya está hecho, que su papá se encargó de defenderla, que ya puede estar tranquila. Leo, yo no le puedo decir eso a la niña. Ojalá que ese imbécil haya aprendido la lección. Sí, 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 cuídate, por favor, cuídate. Yo voy a estar bien, Carolina, pero por favor cuida la niña, ¿sí? Cuide a la niña. Sí, Leo, la niña va a estar bien. por favor, tú no vayas a hablar nada hasta que no te vea un abogado, ¿sí? Nosotros te vamos a sacar de aquí, te lo prometo. Yo no iba a permitir que ese abusador se quedara así como si... ¿Usted me entiende, cierto? Sí, 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 Leo, tienes que cuidarte, ¿sí? Un hecho que acapara la atención de las autoridades acaba de pasar cerca al parque La Esperanza. Caro, ¿cómo ha sido? O sea, que ustedes se enteraron por lo que les contó Mariana, la amiga de tu hija. Es que si no hubiera sido por Mariana, no nos hubiéramos dado cuenta. Este tipo se hubiera podido volar. Pero, Carolina, discúlpame por lo que te voy a decir, pero ¿tú no crees que debieron confirmar si eso era verdad o no? Son niños y los niños siempre van a decir la verdad. Caro, hay un hombre a punto de morir y tu esposo está en la cárcel. Los niños a veces dicen cosas que no son. De pronto, Mariana se equivocó. No, ¿cómo por qué iba a pasar algo así? Porque son niños y ellos a veces creen ver cosas que no son. Pues, realmente yo pensé que había más pruebas aparte de lo que dijo Mariana. Pero es que yo no puedo preguntarle a mi hija. ¿No se dan cuenta? Si le pregunto sería victimizarla, sería obligarla a hablar de algo que es horrible. Bueno, precisamente, precisamente, Carolina, tenemos que hablar con la niña ya. Porque es que estamos a punto de vivir una tragedia por algo que no sabemos si es verdad o si no, si pasó o siquiera. Profe, mire, nosotros sabemos que las autoridades van a venir a interrogarla pronto. Por eso queremos saber si usted habló con el profesor antes de irse. Sí, algo me dijo. ¿Y qué le dijo? Me dijo que tenía miedo. ¿Cómo no? A personas como esa les pasa cosas malas. Pero no miedo por él, miedo por la niña. Me pidió que la llevara a la psicóloga porque la niña se creía una mujer grande. Yo no entendía nada hasta ahora. Y yo estaba por llamarla, pero la verdad pasó todo esto y... Claro, claro, hay que hablar con la niña. ¿Mariana? Señora Carolina, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, mi amor. ¿Tú te acuerdas lo que me contaste la vez pasada? Sí, señora, ¿por qué? Mi amor, Salomé te dijo en algún momento por qué se hizo novia del profesor. Usted sabe, ¿no? ¿Yo? Sí, ella me dijo que estaba viendo una novela con usted y que usted le decía que eso estaba bien. ¿Cómo? Sí, la novela se trataba de una muchacha que se enamora del profesor. Sí, pero era una muchacha grande. Salomé se cree grande. Sí, ella sabía que todo eso era ficción, que no era de la vida real. Carolina, ¿pero qué clase de novela ves con la niña? Una a las diez de la noche. Pero es que a las diez de la noche ella debería estar dormida, ¿o no? Bueno, sí, pero es televisión. Pero es que ese no es el problema. O sea, el problema es si... si todo esto es producto de la imaginación de Salomé. Ese es el problema. Nena, ¿tú sabes si el profesor se le acercó a Salomé con algunas intenciones malas o le hizo daño? No, él la trataba como a cualquiera. Por eso a mí se me hizo raro que dijera que era el novio. Pero pues yo le creí. Por eso le conté a la señora Carolina. Sí, mi amor, muchas gracias. ¿Hice algo mal? No, 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 no. Mi amor, todo estuvo bien y... y estuvo muy bien que contaras esto, ¿oíste? Bueno. ¿Y ya me puedo ir? Sí. Bueno. Gracias. Gracias. Carolina, hay que hablar con Salomé. Hay que aclarar esto. Mi amor, dime la verdad. ¿Tú por qué decías que el profesor era tu novio? Es, es mi novio. Sí, mi amor, pero ¿él te lo pidió? Salomé, dime la verdad, ¿sí? Esto es muy importante. Mami, yo quería que él fuera mi novio, como el de la novela. Sí, mi amor, pero ¿el profesor te dijo algo? Que no, que no quería. Pero yo vi que la muchacha de la novela dijo que una mujer tenía que luchar por el amor verdadero. Mi amor, pero ¿tú por qué no me preguntaste qué quería decir con todo eso? Mami, tú estabas ahí al lado mío. Solo sonreíste y le dijiste a mi papá. Si ve, si yo no hubiera luchado, tú no estarías aquí conmigo. A ver, mi amor, eso son cosas de grandes, ¿sí? ¿El profesor se portó mal contigo? Sí. ¿Sí? ¿Qué te hizo? Se fue del colegio. Mami, ¿le puedes decir al profesor que hubo que regresé al colegio? Yo no quiero que se vaya. Yo voy a hacer todo lo que se le pertenece. Pero no, doctor. Aló. Vale. Vale, dale. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Calem, hola. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Mira, el jefe asesinó preguntarme por ti. Ya no sé qué más decirle. Bueno, igual, no importa, no importa. Lo importante es saber que has averiguado algo. ¿Qué ha pasado por allá? No, lo que me temía, Laura. El profesor se acaba de morir. Sí, sí, ¿no? Y lo peor de la historia es que, o sea, nunca le hizo nada a la niña. Él se fue del colegio porque va a visitar problemas. ¿Qué? ¿Y entonces? ¿Cómo así? A ver, ¿entonces el profesor se murió? Pero, Cali, eso es gravísimo. Entonces, ¿eso quiere decir que el papá de la niña va para la cárcel? Sí. Sí, Laura. A Carolina se le dividió la vida. Ahora tiene que ver cómo saca a su hija adelante y el esposo en la cárcel. Hablamos ahorita. Vale. Mami, dime, ¿y en dónde está mi papá? Yo lo quiero ver. Y pues aquí no intentamos decir que todas las cosas que nos dicen los niños son mentira. No, ni más faltaba. Lo que queremos decir es que tenemos que ser muy cuidadosos en el momento de tratar estas cosas, de ser muy cuidadosos, muy cautelosos. Miren, en este caso, la niña creó en su imaginación una fantasía donde ella era la novia del profesor. Pero es que si tan solo hubieran ahondado más en el tema, si tan solo hubieran dejado que el psicólogo hiciera su trabajo, que hablara con la niña, si tan solo esto no hubiera pasado. Sí. Ahora, el padre de la niña recibió una condena por 13 años de cárcel. 13 años de cárcel. Y lo peor y lo más fuerte de todo es que se perdió una vida. Sí. Y por eso es que tenemos... Mi gente, tenemos que pensarlo más de dos veces antes de dejarnos llevar por un momento de rabia, por un momento de violencia. Porque si bien la niña está sana y salva y nadie le hizo daño, nadie le hizo nada, pues lo único real es que perdió al papá. Miren, a los niños hay que escucharlos, hay que creerles, hay que prestarles mucha atención. Y ante cualquier, no sé, sospecha, lo mejor es denunciar y que las autoridades sean los que investiguen. Porque tomar la justicia por manos propias nunca va a ser una buena salud. No, tomar la justicia por mano propia, eso muy fácil lo lleva a uno a pasar de ser una víctima a ser un victimario, así que ojo con eso, mi gente. Es verdad, Caleb, nuestros niños no merecen estar solos. Merecen tener una familia, merecen tener un padre, merecen tener una hermana, un hermano, una madre. Esto es muy triste, 13 años para un padre que no va a poder ver a su hija crecer, 13 años para una niña que no va a poder crecer al lado de su padre y 13 años para una madre que le va a tocar trabajar sola y luchar sola para sacar a su hija adelante.